Bueno, el objetivo es de alguna manera firmar una carta de intención que la hemos firmado en todo el país. Acá venimos nuevamente a hacerlo con tres pilares básicos de la comisión, que son, por un lado, incrementar las castraciones de perros, por otro lado, aumentar el polo de la educación, y en tercer lugar, la ecografía en humanos. Más de 300.000 castraciones ha realizado la comisión en el país. Quiere decir que hay 3 millones menos de perros en estos últimos 10 años, gracias a ese trabajo. Y por otro lado, enfermedades que son problemas en otros países, como la leishmaniasis en humanos, como la rabia, como el chagas, como la hidatidosis, son, para el Uruguay, no existen o están en etapa de control. Nosotros nos financiamos exclusivamente con la patente de perros. Antes, lo único que se hacía era capturar de 1.000 a 5.000 perros con la perrera durante todo el año, y nada más. Hoy, con la patente de perros, que es con lo que de alguna manera se financia, hemos evitado y controlado enfermedades, y hemos hecho 300.000 castraciones en perros en los últimos 10 años, y 300.000 ecografías en humanos. Fíjese usted todo lo que se ha hecho con la patente, ¿verdad? Por lo tanto, exhortamos a la gente a comprar la patente. Gracias.